Señorita, mira el modelo que le arrojaron a George Brooks en este sistema Estos empleados y gobiernos sin atender por discutir ¿Qué pedir para el almuerzo? ¿Qué iba? Estoy interrumpiendo, hijo de puta Juro que te inútil, no tengo que pedir disculpas El cine me hace feliz, ¿no? Antes lo hacía, anuncios de cine polista Me dio contra piratería, proyección Un lujo con este sueldo 60 pesos, el boleto, llega el renario ¿Qué es lo que se ha escrito? Lo siento, no juego, no juego Empresario, pago no seguro Yo me siento que es un disnacho, respiro Yo no me aguanto, destrazo, pierdo algo más y listo, ¿eh? Es lo que pasa, creo que soy paranoico ¿Qué estás imaginando? Creo que soy paranoico ¿Qué estás imaginando? ¿Qué soy paranoico? ¿Qué estás imaginando? Entonces, ¿por qué carajos todos me están mirando? Creo que soy paranoico ¿Qué estás imaginando? Creo que soy paranoico ¿Qué estás imaginando? Creo que soy paranoico ¿Qué estás imaginando? Te lo reitero, Monterrey no vale verga, güey. ¡Mira, no importa tanto! ¡No fundo como el duro! ¡Tú hablándome del gato!